Solo miras, soy tu lluvia, soy tu lluvia Sé que soy solo, sé que ya no soy yo, y hoy me gusta Solo miras, soy tu lluvia, soy tu lluvia ¿Pasó qué tal? Dices que eramos felices Todo lo pasó, todo lo pasó Sé que te progresarás Él dijo volar, él dijo soñar Vaya, no te creo Ya no te deseo Yo no te creo Yo no te deseo Yo no te deseo Yo no te deseo